Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo cambiar vuestra contraseña de Facebook desde vuestro iPhone, iPad o cualquier smartphone. Es muy sencillo. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos iremos primero de todo a la plataforma y una vez estemos dentro de Facebook pulsaremos sobre nuestro perfil abajo a la derecha. Vamos a esperar que se cargue la aplicación. Bien, como os decía, ahora pulsaremos sobre nuestro perfil abajo a la derecha y a continuación pulsaremos sobre la rueda de ajustes que aparece arriba a la derecha. Antes de seguir con el tutorial deciros que en el link de la descripción os hemos dejado un vídeo donde os explicamos cómo podéis convertir vuestro teléfono en una máquina de productividad. Bien, volviendo al tutorial, una vez estemos dentro de los ajustes pulsaremos encima de Meta Centro de Cuentas y ahora sobre contraseñas y seguridad. Como veis, la primera opción ya nos sale cambiar contraseña. Seleccionaremos nuestra cuenta de Facebook y ya deberemos poner la contraseña que nosotros tenemos actualmente y podremos escribir una nueva contraseña y repetir esta nueva contraseña. Así que nada.